Creo que son demasiadas lágrimas por unos muebles y unos cachivaches. Es una casa preciosa, ¿verdad? Sí. Gracias a ti. No me toques. Tú tienes derecho. ¿Cómo que no tengo derecho? Llevaré tu alío. Cocinaré. Lavaré. Y cuidaré la tierra. Eso es todo. Hasta que no tenga mi Dottie aquí conmigo, no me consideraré casada. Seguiré siendo una simple criada. Sin nada que sea mío. Eso es ridículo. Eres mi mujer y la Dottie. ¿Qué significa esto? Creo que está bastante claro. Hasta que no consigas mi Dottie, no me conseguirás a mí. Sin cuerpo y alma. Seguirás soñando rodeada de cosas extrañas. como si no te hubiese conocido. Hay trescientos años de sueños felices en todas esas cosas. y yo quiero lograr mi sueño. Yo no quiero esperar más. No volveré a mirarte a la cara. Está bien. Tendrás tu Dottie y tus trescientos años de sueños felices. Entonces voy a buscarla. Tendrás tu Dottie. Tendrás tu Dottie. Entre los otros no habrá puertas ni derrojos, Mickey Excepto los que tú pongas en tu vestido, corazón ¡Gracias!